Buenas tardes, para mí es una gran oportunidad estar acá en este escenario. Yo represento a la comunidad de Jocotenango, Zacatepeque. Es un pequeño municipio, de hecho es el más pequeño de los 334, 9 kilómetros cuadrados. Pero no significa que sea el que tenga la menos cantidad de población. Hay más de 35 mil, casi 40 mil habitantes. Esto significa un montón de problemas. Yo represento a una generación de resistencia, una generación en donde la resistencia es válida, es una manera de expresarse también y que lamentablemente se nos ha excluido por un sistema muy exclusivo en donde tener un discurso revolucionario, inmediatamente te van a enfocar o te van a incluir a una revolución faída, a un país con una guerra de 36 años y más de 300 mil guatemaltecos y guatemaltecas que se mataron sin saber por qué. Es un país que nos heredaron a ustedes, a todos los que están acá. Es un país que no puede seguir viviendo como si fuese Europa, ni un guatemalteco como que es europeo y el europeo deja todo para venirse a Guatemala, a Jocotenango, a limpiar los baños, a construir escuelas, a enseñar el inglés. Teniendo una fuerza importante que es de aquí, aquí y el compromiso social. La edad es efímera, pero cuando vos te vas encontrando a nivel social y la misma vida te dice qué pasos vas a seguir, te liberas. Te comprometes a una transformación social, pero no sólo por moda, por ponerte una playerita, por caicán, no mano, así no es. Para mí es un honor estar pisando este espacio, quiero agradecer mucho y felicitar y me gustaría que le damos un fuerte aplauso a los organizadores de TED Guatemala, porque sin ellos esto no estuviera. Buenísimo. Para mí es un honor estar en este círculo rojo, que es para compartir el escenario con el compañero Martín, a quien yo respeto muchísimo y es el único medio escrito, que por cierto, gracias a esa iniciativa en Los Patojos tenemos ya dos equipos de periodismo, uno juvenil y uno infantil. La voz de Jocotenango, la voz a fondo, que es nuestra segunda edición. Renata Ávila nos dio Creative Commons, la licencia, estamos felices porque la juventud y los niños tienen voz, se pueden expresar. Y por eso estoy aquí. Los Patojos para mí es un estilo de vida, no es una moda, no es chilero mucha. De hecho, proyectos como estos no tendrían que existir. No tendrían que existir porque en teoría no tendríamos que tener gente pobre, guatemaltecostrís y la gran casaca que siempre nos meten, los medios. Entonces vos ya no te quedas analizando, te convertís en número, te reduce el sistema de enseñanza privado, lo que querrás, público, a ser un número. No te permite crear el espacio donde puedas, sin miedo, decir lo que pensás, aunque sea lo más ridículo. A mí la ridiculez me puso en este punto rojo. Funciona. Yo creo que les puede funcionar a ustedes, es ridículo, que puede crear confianza, respeto. Cuando hablaba del compañero Silva, de todo, para mí, yo estaba muy emocionado. Decía la edad es efímera, porque ese no es el tema importante, sino la acción. Nuestro sueño como patojos empezó hace seis años. Lo logramos. Ese sueño que está activo nos ha dado la capacidad de ponernos nuestros moños también y salir a echar punta. De decirle a la Mara, eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una propuesta. Y ahí la importancia de la resistencia, mucha. Porque resistir no significa irse para atrás. Resistir significa aguantar con casaca y tener dos opciones. En mi caso, en la izquierda, porque aquí está mi corazón. En muchos guatemaltecos, la derecha, porque aquí está el pisto. De hecho, no nos han permitido ser libres. Y la educación es el único elemento, para liberar el corazón, para crear esa transformación social que nuestro país pide a gritos. Yo estoy aquí en contra del silencio, en contra de la inmovilidad, porque siempre se puede hacer y rehacer. Escribir y reescribir historias, sueños e ideas en acción. Yo soy un sueño y soy una idea en acción. Y me voy a morir y quiero que toda Guatemala me escuche y no de manera egocéntrica. Sino porque también tengo derecho como joven, porque yo no pedí un país así como el que me dan. Yo no me puedo parar en una plataforma tan importante a ser fatalista. Yo no puedo seguir hablando del miedo y tampoco lo puedo utilizar para hacer pisto. Yo no puedo permitir que sigan los discursos comparativos de niños con hambre. Eso es fatalidad, mucha. Se nos quita la esperanza. En fin, vos estás preparándote para adquirir habilidades académicas. Aquí va. Y cuando salís, oportunidades negadas, mano. Yo soy, ¿quién no hay chance? ¿Qué no hay chance? Bueno, aquí surgen los patojos, muchachos. Cuando hay niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos, que su sueño ha sido simplemente ser parte de la vida. Cada quien tiene clavos, unos más y otros menos. Es válido. El problema es quedarse ahí. Y es por eso que yo trato de promover la esperanza. Hay momentos de desesperanza. También es válido. El clavo es quedarse en esos momentos. El tema que tenemos acá es tecnología más educación igual libertad. Los patojos es una plataforma que tiene las propuestas suficientes de un trabajo juvenil, totalmente juvenil, en donde no ha existido en ningún momento intervención extranjera. Somos los nuevos revolucionarios. Somos 350 ya, desde tres años hasta 70. Hemos podido crear plataformas de alimentación como un derecho, no como algo, no, si tienes hambre, come. El que tenga pistas tiene hambre, come. Eso no es una condición. Pero en Guatemala sí hay espacios donde no se tiene acceso a una buena alimentación. A mí me impresionó mucho lo del compañero Agustín. Mi respeto. Él es un sueño y es una idea en acción. Tener la capacidad de contar tu historia para mejorar la de ustedes, eso es impresionante. Hemos creado un programa de salud donde más de mil pacientes de forma gratuita han podido tener acceso a la clínica preventiva. Tampoco hay que darnos las cosas así. Hay que sudar, así como estoy yo aquí, porque el calor aquí está impresionante. Pero hay que darle la oportunidad a la gente de tener por lo menos un segundo de esperanza. Yo lamento mucho que los políticos destruyan los términos que nosotros creemos con toda la convicción del caso, con toda la necesidad de amor. Estos compañeros y compañeras los destruyen. Entonces cuando uno viene, solo pagas eso. Bueno, y por eso es que tengo que activar mis resultados. Tenemos un comedor, una clínica, un proyecto cultural de periodismo. Como educador y como político, yo tengo la convicción y no me da miedo decir que soy político. Me apasiona la política y la educación debe ir a la política. ¿Por qué? Porque solo por medios políticos puedes transformar y decidir, por ejemplo, en mi comunidad, cambios estructurales. De nada te sirve ir a ponerte enfrente de la muni y no comer 15 días. Te vas a enfermar. Es válido, yo respeto mucho, pero hay otras formas. En ambas manos puedes llevar tus propuestas. Nosotros tenemos arte, educación, participación social y pensamiento crítico. Los educadores y educadoras, los guatemaltecos y las guatemaltecas, deben ser más humanos y menos técnicos. Viene Mr. Charlie, pongamos 50, momento. Eso no es desarrollo. Esos son 50 computadoras. ¿Y quién las va a atender? ¿Un software especial? No, tranquilo. Déjenos, déjenos, permítanos empezar a sanar nuestras heridas. Las heridas de mi viejo, de mi abuelo, de nuestros ancestros. Déjenos chance. No vamos a poder permitir más que se nos excluya, que se nos tilde y que se nos critique por ser pesimistas. Los patojos es una plataforma que necesita más espacios como este, por ejemplo, para echar penca, como dice mi mamá. Dale, en el camino vas aprendiendo. Nadie nace sabiendo nada. Por lo tanto, lo que usted no sabe, yo lo sé. Y lo que yo no sé, usted lo sabe. ¿Qué vamos a hacer para aprender? Apoyar a un equipo de fútbol que son 12 con miles de quetzales, mientras guatemaltecos, somos 17 guatemaltecos, y no estoy criticando al fútbol, estoy criticando cómo se maneja el fútbol. Millones de quetzales desperdiciados, cuando hay millones de niños sin una escuela, sin maestros creativos, sin vocación. ¿Y cómo no van a tener vocación? O motivados si el gobierno invierte en cosas que son pasajeras. Y así son las campañas sociales en este país. Y no podemos seguir así. No podemos estudiar Guatemala. Tenemos que construirla, defenderla, amarla. Que el cambio empieza por uno. No, hombre. Que mira el volcán. No. No, señores. Los guatemaltecos y las guatemaltecas tenemos la libertad. Hace 20, 30 años, hablando así, a la salida me quebraban, me desaparecían. Mi viejo estuvo en esa onda. Y en cualquiera de los dos lados. No importaba, eran guatemaltecos, muchachos. Y ahí la importancia de inyectarle a los niños la capacidad crítica, la pedagogía de la pregunta. ¿Qué quieres? ¿Va? Sueños, ideas, ideas en acción se han convertido en plataforma internacional. Muchísimos voluntarios, poquísimos voluntarios locales. ¿A la que chileros? Vos yo paso de lunes a domingo echando punta aquí y vos venís que decir que es chilero. Regresa en 15 días. Ahí, buena onda. Chilero lo que hacemos. Y te quedás con presupuestos altos, generando empleo, gestionando, tocando, excluyendo. Vos no servís, que eso no sirve. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, los resultados son niños que no están creciendo en ambientes más violentos. Sigan violentos, pero menos violentos. Ahí va el cambio. Esa palabra tampoco me gusta. Éxito mal enfocado. Academia a competir. ¿Con quién? Si no hay competencia. Nosotros nos puso la vida y la historia para convivir. Para ser humanos. Para compartir. Para construir. Y en muchos momentos para destruir también. Yo no utilizo un discurso de víctima. Porque cada guatemalteco y cada guatemalteca tiene la capacidad de transformar su vida en cada segundo. Para bien o para mal, por supuesto. Hay muchísimas personas que destruyen el país. Pero hay otras como nosotros. Hoy ustedes, acá estamos construyéndolo. Allá afuera ahorita hay un caos, mucha. Con vidrios arriba, en semáforo. En la antigua está la cumbre de los señores presidentes. Y van, carros, policía. Yo venía ahí, poche, que a mí los muchachos nos pusieron seguridad. Así estaba la mano. Y yo me pongo a pensar, triste mi realidad. Tornar lo imposible en posible es nuestro reto. Darle una oportunidad a una persona, como lo que contaba Agustín, cambia la calidad de vida, la esperanza y te da convicción. Yo dejé universidad, dejé colegio, dejé salarios y agarré mi propia vida. Y bueno, echemos punta a ver qué pasa. Porque a mí lo que me interesa son esos tres segundos, los últimos que uno tiene. Que ya no te moves. Ya no hablas. Estás vos. Tres segundos te quedan. Esos tres son por los cuales yo estoy luchando. Para hacer feliz, por ejemplo, a mi compañera, a mis compañeros, tratar de apoyarles y decir, muchachos, estamos en la lucha. Con ganas, con creatividad, con estilo. Como dicen los niños, con concepto. ¡Aza, neva! Los guatemaltecos tenemos muchísimas cosas que ofrecer. Pero sería chilero que ya el elitismo y la exclusividad se fuera reduciendo. Aquí hay chavos que generan millones de quetzales por casas que se destruirán en el próximo terremoto. Huracán o lluvia. No los critico. De hecho, los respeto mucho, pero no los comparto. Hay muchísimas cosas históricas que hay que cambiar. No podemos solo estar creando proyectos sociales y tocando puertas de la embajada. Que ayúdeme, que quiero hacer un proyecto, que esto es chilero. Muchachos. Estamos con una nueva generación. Y pues, resumir en 18 minutos. A mí me encanta hablar y no saber, va, incoherente, así nací y así moriré. Tengo ya los últimos dos minutos. Les quiero compartir, finalmente, que no tengan miedo, hombre. Que echen punta. Crean y no pierdan la esperanza. Consérvenla. Pero trabájenla también, porque eso no es gratis. El respeto se tiene que ganar. Pónganse también en una posición de decir, bueno, aquel, no. Es válido. Solo cazar. No, mano. No tengo tiempo. Pero ahí hay 20 que están sudando, echando punta. Y dicen, a mí el pisto no me interesa, muchachos. También es válido. Todo es válido. Pero es cuestión de ir descubriendo qué es bueno, qué es malo, qué te conviene, qué no te conviene. Y a mí lo que me conviene es creer que yo soy un sueño y idea en acción. Que hay 350 niños que han salido en MTV, Latinoamérica, que Guatemala no sabe de ellos y tampoco nos interesa todavía. Pero estamos activos desde el primer minuto que nos despertamos hasta que nos dormimos. Así que les comparto el video. Muchas gracias. Siempre en la lucha y sigan adelante y no tengan miedo. Gracias. 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 Gracias.